You are now listening to the hottest part you see in the heart Yeah, Ceseversa, Spanish version, hey, Argentina, vos sabés, ah Bando, 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 Bando Esto es pa' vacilar, de retinas finos, es lo que está sonando, ok Esto es para hacer un poquito de tiempo Bando, Bando, Bando Ando vestido del color de panda, blanco, negro, matando a toda la rata Esto, Argentina, acá somos malandras, no te hagas arrocho si vos sos un tanto Eres un poco y nosotros una banda, la envidia te suele tomar tu una pan Bando, 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 Bando Malas mías te llevan a las balas, ustedes son drones, unos voladores Los bajos del vuelo y quedan en zanjones, mil letras pesadas, fracturas, renglones Se meten conmigo y terminan más muertos que los problemas Mueren traidores y vos sabés que somos de los mejores Somos coronados sin la mesa de ganadores Pa' ser mejor, tenés que ser como yo, es que nadie la pega como yo Yo sé que vos querés ser como yo, pero ninguno tiene el flow que cargo yo Somos gangsta, pero no, laburamos con la balanza La pistola empunga siempre, asaltando, durando casa Es más nega, un sicario, más black Se pasó el trapo a todo y nos quedamos con todo Es mi zona y mando show, ustedes le faltan más flow Encima no son reales, wanna feed el plástico Panga Panga Sobre un pandillero Pa' 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 Un chino fumando de la cancha Con una mamusca bailando mentangas Tatuado de pino con ropa de marca Arete y reloj con unas rellantas A ver que nosotros ponemos la banca Se hacen los peoles y le quemo las patas La pistola no está, nunca se atranca Y si se atranca te doy con la cacha Vos sabés quiénes son los verdades, el género estaba tirado y yo lo levanté Pantillero, nosotros somos guerreros, el piquete actualizado y el cadenón en el cuello Hágame mil centremas, no me afecta a mí su rima, hay una perra que me extraña, está mal cogida Al guapo vitina le puse de nombre Karina, esa gata está dolida, siempre canta resentida Somos los pandas y venimos a ganar, un año guardado ahora vine a matar No se confunda que yo soy de verdad y al que salga loco lo vamos a rebajar Pague la prota con Original Gun, a mí me sobra lo que a vos te faltas La corona es mía, tu sangre no es real y ya te mandes flores pa' tu funeral Banda, pa-pa-panda, bandicero Hace un vacilón, hay traje en el estudio, haciendo lo mío amigo, lo que está escuchando Berreti nefino, vos sabés quiénes somos los rudos, estamos activando vos sabés Nosotros no dormimos Ni descansamos Cien por ciento activos Y esto es lo nuevo Vos sabés Coronado sin La mesa de ganadores Estamos activos papi Panda Bienvenidos a mi barrio Donde los fierros alumbran Bienvenidos a mi barrio Y el patrullero No circula Bienvenidos a mi barrio Donde la vida es dura Bienvenidos a mi barrio Donde la muerte de amigas Bienvenidos a mi barrio Así se vive al diario Corridas, tiroteos, siembro yo todo el año A mengano lo mataron Pulano encarcelado Y la chuma anda diciendo Seguro andaban algo raro Las cosas como son No somos del montón Un barrio con aguante De la cuna hasta el cajón Mi barrio se respeta Así como a mi vieja Los pibes ya saben Cómo es que gira la secuencia Hay muchas cosas malas Pero también cosas lindas Mira esa catorra Fíjate cómo desvila Los pibes como locos Disparan los piropos Y ella le responde Se conocieron, tengo novio No importa donde sea Vos sabés cómo es la calle Hay que caminar derecho Y mirar pa'lante Vos andas tranquilo Y esquivas siempre lo vayas Es picante No la corras de kamikaze Bienvenidos a mi barrio Oh, oh Donde los fierros alumbran Bienvenidos a mi barrio Oh, oh Y el patrullero no circula Bienvenidos a mi barrio Oh, oh Donde la vida es pura Bienvenidos a mi barrio Oh, oh Donde la muerte de Ambrard Bien del barrio a lo bajo En la vida todo un barrio Aprendí a caminar En cualquier lado sin horario Me persino y nos vamos En el cuello un rosario Bendecido de arriba Por el barba y los santos Estamos como queremos Y hacemos lo que podemos Si hace falta Plata la hacemos Vos sabés que lo mío Es de corte bueno Tierra de barrio Está sonando a pleno Tierra de barrio Tierra de barrio Tierra de barrio P Pizza No Tierra de barrio Quiero Tierra de barrio Canta 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 Click Espera Canta Canta Gracias.